¡Hola! Pues el día de hoy te doy la receta para que prepares esta deliciosa carlota de beso de ángel. ¿Te suena este sabor? Es de los favoritos de mi mamá. Es este delicioso preparado de frutas, con mucha cereza, con nueces. Pues bueno, nosotros decidimos hacerlo en esta especie de pastel congelado. Y a pesar de cómo se ve, es bastante fácil de hacer. Además está ideal para consentirte con algo dulce en estas épocas de calor. ¡Vamos a comenzar! Los ingredientes para que tú también prepares una deliciosa carlota beso de ángel son... Media taza de queso crema. Dos tazas de crema para batir. Necesitamos una taza del almíbar de cerezas. Aunque entiendo que esto puede ser un poco caro, así que vamos a complementarlo también con cóctel de frutas en almíbar. Media taza de azúcar glas. Una taza de fruta en almíbar. Sin contar el líquido, pero con este líquido podemos complementar el de las cerezas. Media taza de nueces picadas. Galletas de nuez. Y ahora sí, vamos a comenzar. Lo primero que tenemos que hacer es colocar en un recipiente nuestro queso crema. Y las dos tazas de crema para batir. Y vamos a asegurarnos de batir estos dos ingredientes durante cinco minutos hasta que no tengamos grumos y nuestra crema haya espesado. Una vez listo, vamos a colocarle nuestro azúcar glas. Y la taza de almíbar de frutas, que en este caso tiene que predominar el almíbar de las cerezas. Ya que este es el que le va a dar el bonito color característico del beso de ángel. No te preocupes, si lo tienes que hacer solamente con el almíbar de las frutas, podemos agregarle unas gotitas de colorante para que se vea del rosita característico. Bate esto hasta que todo esté perfectamente bien integrado y no tengamos grumos. Vamos a agregarle nuestra taza de frutas en almíbar. También puedes añadirle cerezas enteras. Aunque recuerda que ya no tenemos que agregarles más líquido. Vamos a mezclar todo hasta que se integre perfectamente bien. Ahora tráete a la mano tu molde y las galletas de nuez. Lo que tenemos que hacer es acomodarlas en la base del molde para crearles un bonito piso. En mi caso, conseguimos estas deliciosas galletas de nuez y encontramos una versión en chocolate. Nos pareció un toque agradable que combinaría bien con los sabores dulces del postre. Y lo único que hice fue colocarlas de esta manera, intercalándolas. Y ahora vamos a comenzar a colocar la mezcla con mucho cuidado para que no se muevan nuestras galletas. Una vez que coloque más o menos la mitad, voy a colocar un nuevo piso de galletas de nuez. Y chocolate en mi caso. Pero en mi caso decidí acomodar los sabores de esta manera, intercalándolos y haciéndolos diferente a como hice el primer piso. Nuevamente con mucho cuidado vamos a verter el resto de nuestra mezcla. Asegúrate de colocarlo todo perfectamente bien y acomódalo hasta que quede bien distribuido. Se me fue la onda por completo y teníamos que agregar las nueces dentro de la mezcla. Pero bueno, no es mal momento para colocarlas como topping encima de nuestra carlota. Así que lo que estoy haciendo es espolvorearlas en la superficie de nuestra carlota. Y también voy a traer a la mano unas cerezas completas y las voy a distribuir así a forma de decoración. Lo único que tenemos que hacer es llevarlo al congelador hasta que esté perfectamente sólido. Con mucho cuidado vamos a desmoldarlo. Y básicamente ya lo tienes. Me encanta porque es muy fácil de hacer. Como te diste cuenta simplemente es batir y agregar frutas. Y a la hora de cortarlo tienes este bonito espectáculo de frutas cortadas por la mitad que le dan una excelente vista. Además de las galletitas que le colocamos. Me encanta como se ve. Es una increíble idea de postre y créeme que sabe delicioso. Además para este calor te puedes dar un gustito con algo dulce como esto. Y créeme se ve delicioso. Se ve y sabe delicioso. Te lo recomiendo es bastante fácil de hacer. Espero que te animes a hacerlo. Hasta aquí vamos a dejar el pequeño video del día de hoy. Si este pequeño video te gustó asegúrate de dejarme una manita arriba para que yo me entere. Cualquier duda, comentario o sugerencia sobre este o cualquier otro de mis videos, asegúrate de dejármelo en la parte de abajo en los comentarios. Y si de verdad disfrutas mi contenido, que no se te olvide picar al botón de allá abajo que dice gracias en forma de corazón. En donde puedes hacerme una donación voluntaria, la cual yo te voy a agradecer un montón. Y en donde puedes dejarme un comentario especial, el cual se va a quedar fijado en este video para siempre. Que no se te olvide picar al botón rojo que dice suscribirse, picar a la campanita, permitir todas las notificaciones y compartir este video con alguien a quien sepas que le va a gustar. Nos vemos a la próxima, ¿vale? Bye.